hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal espero que la estés pasando genial hoy les voy a mostrar unos gameplays con vieja escuela pero en un evento especial donde todo el mundo juega con cositas viejas mira lo que estoy usando este galahad era lo más pay to win en el pasado cuando yo comencé a jugar war robots él estaba en el test server junto a lancelot y gareth y esto fue lo más pay to win que yo tuve en ese entonces tengo acá un refill tengo un pattern ya jugué ojo ya jugué pero esto de que va pinceladas fíjate ellos tienen unas normas y es una comunidad que se encarga de hacer este tipo de dinámicas yo estoy jugando esto que se llama camelot pero también hay otra versión que se llama ninjutsu te voy a dejar este documento en el comentario fijado y el disco de ellos para que vayas y si te quieres inscribir y participar tienes que seguir las normas de ellos así que te recomiendo métete en el disco y trata de buscar allí cómo conectar porque hay gente que habla español para que sea mucho más fácil tu proceso de participación yo te voy a mostrar todo lo básico acerca de camelot que es lo que me gustó a mí hoy jugué y de verdad que fue una experiencia muy divertida mira todo tiene que estar a nivel mk19 ojo con eso no hay algunas armas que funcionan muy bien al mk3 pero al mk19 no hacen un carajo no se permite nada que sea ultimate eso está bastante chido tampoco hay drones titanes naves de soporte módulos activos ni las especializaciones nada de eso lo puedes utilizar para que tengas eso en mente todo esto está en el documento simplemente te quiero mostrar para que veas que es cuestión de habilidad yo cuando comencé a jugar obviamente todo se centraba en tener mucha habilidad porque estos robots no tienen habilidades locas mira en el evento que a mí me gusta que se llama camelot estos son los robots permitidos y estas son las armas permitidas y aquí hay algunas excepciones como que solamente puedes utilizar un fury o un lancelot por hangar yo no los tengo fíjate lo que yo utilicé utilicé este como camper pero te podrás imaginar que fue muy mala opción no tenía más nada para cambiar es la realidad pero voy a tratar de hacerme algo más chido para el próximo evento que estoy bastante emocionado me gustó mucho yo voy a donar premios como mentor allí para que la gente participe pueda ganarse algo chido ellos también dan algunos premios allí ve al disco comunícate con ellos que está muy bien el contacto que te recomiendo es alguien que se llama ronin te voy a dejar también allí el nombre en el comentario fijado para que vayas y hables con él que le habla español y mira todo lo que utilicé en este episodio espero que te guste vamos a ver los gameplays dale like al vídeo suscríbete al canal si me quieres dar más apoyo y utiliza mi código pinceladas yt en la tienda oficial que eso me ayuda también muchísimo ok gente estoy jugando un torneo acá unas batallas que lo mostraré este evento para que ustedes se lo vacilen es vieja escuela todo nivel mk19 no está todo permitido si como ustedes vieron al principio hay algunas cosas chidas que no están porque bueno funcionan muy bien y no puedes matar a todo el mundo no pero por lo general de castillo pinceladas de castell si a él me gusta ese ese mapa bro me gusta el que no me gusta es llamantado yo tengo emotional damas tengo yo exactamente por eso le llamamos eso y lo mismo pero llamantado más que nada pero springfield todos tienen casi lo mismo a springfield si es el segundo que también me causa un cañón un cañón es mejor cañón que los otros más abiertos viste con más cobertura básicamente ok estamos aquí yo estoy en modo gallinator escondido aquí ok a ver qué puedo hacer uff hello dodoo what 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 was that hold on i'm reloading stop shooting ok 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 gente se me fue se me fue la luz pero no importa bros ok estoy aquí igual estoy grabando porque tengo la pila gente y me silencié en discord para que no me escucharan uff loco estamos bien estamos bien bro esta es la vieja escuela yo como no comencé a jugar mi primer robot meta meta si meta meta fue este si o sea esto fue lo más meta que tuve yo en esa época cuando era nuevo pero ya luego me voy a montar mi bicicleta y me voy a correr salieron cosas más chidas y bueno ya esto pasó en el olvido uff loco vamos a ver vamos a ver uff fue una doble kill fue una doble kill déjame ver aquí voy a sacar mi amigo el leo voy a sacar leo bro yo ahorita estoy silenciado gente por si me ven estoy silenciado allí en hazlo como si le puedo dar no no le puedo dar creo que vamos a ganar creo que vamos a ganar porque presionamos muchísimo las balizas aquí la meta aquí la meta es comenzar con una buena presión y ya luego ganas si o sea ya luego ganas pero nos están quitando todas las balizas no entonces hay que tener cuidado con eso ok vamos a ver que podemos hacer nosotros aquí si alguien le revienta el escudo podemos hacer algo pero si no vamos a perder a mi leito oh vamos 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 láncelo no joda para el olvido si puedo hacer un poquito de daño aquí atrás aquí atrás se están metiendo a la casa listo listo aquí le puedo a este que tiene escudo pero le estoy dando por la espalda listo listo voy a ver si me pongo otro robot gente pero es que no tenía más robots viejos míos ¿no? ah este me mató ok voy con Griffin creo que me voy a poner para el fin de semana gente me voy a poner otro Griffin porque me parece que es el que mejor funciona ¿no? uff loco me gustó y otro un camper necesito un camper me puse una vaina ahí que no funcionó porque a bajito nivel no funciona entonces no me gustó a la final aquí voy a ayudar aquí voy a ayudar listo listo déjame ayudar aquí por las balizitas para no quedar tan abajo creo que no no voy a quedar en daño pero si en balizitas uff lo que hay alguien campeando en equipo y como como de verdad que antes como eso sí da falta ¿no? el camper era una vaina sin sentido pero ayudaba mucho bro déjame ver si le puedo dar aquí vamos a ver si le puedo dar vamos a ver vamos esas tacan como pegan bro bueno todavía me quedan ¿no? este es el que les digo que no que no es que no es que sea malo pero uff loco no funciona mucho dame si me llevo esta kill esta kill le robó uff loco casi me robó esa kill estaba ahí como diciéndome pinceladas matame ah y aquí 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 ya va aquí aquí esta es mía bro nooooooooo ah bueno esto me lo imaginé para eso ¿no? precisamente para robame kills y esto así cuando estuviesen ocultos campeando pero no pude estuvo buena esta batalla estuvo bastante buena gente quedamos de tercer lugar no estuvo mal ¿no? 8 kills hice ¿no? y 4 balizas estuvo chido vamos a ver los hangares de los demás para que ustedes más o menos sepan lo que estamos ellos utilizando ¿no? pero aquí abajo me imagino que es este si mira eso es tan chido son hangares viejos ¿no? ojo viejo tiene que ser viejo yo les dejo todo eso en el comentario fijado para que chequeen ah loco necesito un camper uno o dos porque he perdido varios robots por no tener camper osea en este mapa hay como cubrirse pero no tanto ¿no? déjame bajarle un poco la voz y creo que me voy a poner si y yo lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, es mío, es mío, es mío, es mío, es mío, es mío Eso papi y la kill Pero no quiero lanzar el mío Porque mira, hay un bicho allá con trident, ¿sí ves? Ese me va a volar en pedazos Me va a volar en pedazos Esta vaina, como te dije Déjame ver aquí ¿Qué puedo hacer yo? Ellos dijeron que le bajaba El volumen a A los... Ok, eso es un Lancelot, estamos mal Porque no le voy a poder hacer nada A ese Lancelot Necesito Por lo que estoy viendo, a futuro voy a ver Qué hay de misiles A meterles unos misiles a los enemigos Déjame ver qué es esto Porque no sé si son misiles Creo que es un bicho igual que el mío Pero ya se quedó sin escudo Ok Ahí está Necesitamos... yo creo que me voy a poner unas trident Viendo lo que está pasando Aquí, ¿no? Lo que pasa aquí creo que me voy a poner unas trident Este Lancelot me va a partir Necesito que ellos vengan Que ellos se arriesguen Aquí somos dos Si no vamos con ellos Pensaba, dame esta kill, ¿no? Déjame decirle, puedo dar Aquí Aquí en este lado es donde Antes Tú matabas rápido a este bicho Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 bro Ayúdame Tenías escopetas Tú bajas ese escopo fácil, bro Perfecto, bro Perfecto J.G. J. No, J.J. Nimble Ok O un Lancelot así con metralletas, ¿no? Cualquiera de esas dos cosas me las voy a poner Pero voy a... Va a necesitar recursos Pues no voy a poder hacerlo yo Esta semana Ok Vamos, dale, vamos, dale, vamos, dale Aquí Uy, loco Bájate, bájate Ya no tengo nada que hacer aquí Con... Si no, si no va Si no presiono aquí Vamos a perder Déjame decir Con el escuva Ansel de este man Podemos hacer nosotros Daño, ¿no? Voy a esconderme aquí un poco Ah, la mira se cambió solita, bro Déjame ir hacia acá Ya me terminé de matar a este Yo puedo, yo puedo, yo puedo Uf, alguien ayudó ahí Qué bien, bro Esta partida Estuvo muy buena Mira cómo presionamos los tres aquí Pero no me puedo asomar más Porque me van a matar Necesitamos que alguien vaya por las balizas, bro Yo estoy muerto O sea, me asomo aquí y me matan, pues Eso es lo que quiero decir No puedo... Presionar tanto Porque no hago nada, pues Si yo estuviese en misil Como tienen Yo estoy muerto, bro No puedo hacer nada Me voy, me voy, me voy Puede ser que... No, ya estoy listo, ya estoy listo Vamos Vamos Listo, estuvo bien Yo creo que estuvo más que bien, ¿no? Yo creo que el Leo es lo único Que me puede dar como esa Versatilidad de meterme más Porque tengo full metralletas Y si me meto bien hacia una esquina otra vez Puedo tumbar los Ansel Porque veo que mucha gente usa Ansel Déjame bajarle aquí Ok A ver qué puedo hacer yo por aquí Uff, loco Vámonos Tengo miedo Tengo miedo Porque esas Atléticas Pueden ser que sean Zeus Y puede ser que nos Nos partan, ¿no? Uff Este man lo voy a presionar ahorita Porque creo que tiene un Galahad Y las metralletas Uy, ya viene alguien aquí Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Tumbemos ese escudo No dejemos que el tipo nos roda la baliza Uff Ahí hay uno con esa vaina Y me está bajando mucho la vida Ya, espérate Espérate No, ya, ya Ahí lo mataron Lo mataron No hace falta que yo haga nada Vamos a presionar a este lado aquí Que hay un Galahad Estoy muy lejos Pero es lo único que me puede dar vida Para yo pasar por aquí, ¿sí? Necesito hacer esto Allá hay otro Zeus Oh, loco Ya, espérate ¿Y qué tiene este man aquí? Ustedes saben qué tiene Déjame decir, este man me ayuda Pero vos somos metralletas, bro Lánzate, lánzate, bro Lánzate, lánzate No, no, aquí abajo, bro Abajo Falta de sincronización Ellos están hablando Pero yo no sé cómo decirle que abajo Sí, bro, abajo, abajo Eso, mátalo, mátalo, mátalo Eso, eso, bro Por fin me viste para este ladito Y me... Yo estoy muerto, bro Es que estos bichos los pierdes de una vez, ¿no? Y ese es un Zeus Si no me equivoco Déjame ver qué me mató Es un Zeus, bro Ese me gustaría tenerlo, pero Y hay que comprarlo con AU Y no tengo U para eso Y no tenía sino una Zeus Creo que tengo una o dos viejas Así que la próxima vez me voy a poner un Carnage Y a esto le voy a poner un Ansel Creo yo, ¿no? No estoy seguro O unas tribuches Un Ansel Si voy a ver que me ponemos para campear O un Lancelot O me hago otro hangar, quizás O unas opciones Pues no otro hangar distinto, ¿no? Unas opciones para otro hangar O estoy, estoy, se saltó Este es mío, este es mío Apunta, apunta No, mal, mal Está muy lejos, bro Déjame decirle puedo a este que se asomó Ok, él se asomó ahí Yo le puedo dar Un poquito Un poquito Vale más que Vale más que nada, ¿no? La baliza es de nosotros Déjame decirle puedo a este que se asomó No sé qué tendrán los otros Ese es el problema No sé qué tienen Le voy a bajar Porque este man se vino a ruchar Y está hasta que 150 metros casi ¡Ah! Tiene muchos misiles ¡Ay, no! ¡El Zeus! ¡Oh! Loco No lo vi O sea, pensé que estaba todavía Por allá metido en el fondo ¿Viste cómo me bajó la vida Los tres Zeus? Pero yo con uno solo No bajó tanto la vida, bro No voy a quedar por aquí No voy a quedar por aquí, bro Si me asomo Y me pego otra vez el Zeus Adiós, ¿no? Te voy a ser sincero Aquí, aquí Esto es como Esto es como un amigo ¿Cómo se llama este? Un carnage ¡Ah, loco! Está casi que muerto, bro Pero si me asomo Creo que por aquí está No, 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 no ¡Ah! El de atrás me sigue dando Pensé que lo iban a matar Los hubiese matado yo Eso fue una bobada mía Déjame ver si puedo Bajar el escudo Y que algún panita Le dé la kill, ¿no? Tengo que dispararle A ver si le bajo los escudos ¡Vamos, vamos, bros! Perfecto Uf, aquí me tengo que esconder Esta otra vez el Zeus ahí Nos lo mataron Menos mal Perfecto Necesito algo así Zeus Un triple Zeus O un triple Trident Una vaina así que me dé Y bueno Y si alguien se quiere unir Para la próxima semana A jugar Y jugamos Aunque sea dos latinos Y hablamos ahí español A ver Me tengo que esconder Porque el otro que me queda No sirve para un carajo O sea, te voy a ser sincero No sirve para un carajo Y no sé si hay otro camper Por ahí Eso es lo que no sé Ni ese se lanzó a la muerte A ver Ok, aquí Yo voy a ir Yo voy a ir A destruirlo Voy a ir a destruirlo Estoy casi que muerto Pero yo creo que puedo destruirlo Ojo Vamos 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 para hacer un poco de daño Vamos Adiós Papá Joder, así se ruchea Papi, así se ruchea Una kill al final Estuvo bien ¿No? Esa kill estuvo O mataba O me mataba ¿No? Daba igual ¿No? Estuvo bien Creo que esto son Esta Y Galax Son los dos combos Que tengo fuertes De verdad Estuvo bien Me gustó Quedamos de cuarto No paso de cuarto Loco Porque no voy por balizas Es algo sumamente importante Y no hago tanto daño ¿No? Pero el de arriba Tampoco hizo tanta diferencia De daño ¿Sí? Son las balizas Que no Estuvo chido esta batalla Ok, en este mapa Si creo que me van a partir Gente Porque no tengo camper ¿No? Entonces Tengo El que les mostré Pero eso es para cuando Ya estén Muchos medio muertos Así no Lo voy a sacar De segundo O de tercer lugar A ver ¿Ustedes escuchan Las voces De ellos allí? Ya, me voy a lo bromeo Uf, ya Ok, aquí alguien Me partió el escudo ¿O ese láser ignora el escudo físico? Es lo que creo que pasó Creo que el láser traspasó mi escudo ¿Verdad gente? No entiendo cómo me pegó Pero ya tengo Sí, sí, mira No, no Antes sí me lo traspasó Ahorita no Uf, haremos dos aquí Creo que vamos a perder Vamos, vamos Vamos, vamos Mátenlo, mátenlo, mátenlo Maten a ese hijo de su madre Me va a matar el otro Me va a matar el otro Pero no importa No importa Tenemos que hacer Este trabajo sucio Ya tengo escudo Todavía tengo escudo Pero ¿Por qué me está pagando? Aquí porque la dogué Me parece de menso Ya es cada seis segundos Uf, loco Ya, espérate Cada seis segundos Este tipo de disparos No puedo hacer nada Tengo que irme aquí Tengo que irme aquí Espérate, espérate Uf Creo que aguanta todavía el escudo Creo que aguanta Esto es una mejor posición gente Esto es una mejor posición Uf Ya estoy muerto bros Ya estoy muerto No va a quedar aquí Tratando de ver qué hago Porque ya no puedo hacer nada Ya Ya me meten un golpe Y estoy muerto bros Estoy muerto Así como ese que quedó muerto Ok Allá está Voy a decir Esto fue mala idea Haberme puesto ahí Porque no pensé En el impacto De la Zeus ¿No? Yo tengo una Zeus Pero solamente una Oh, loco ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Qué posición puedo asumir? Ok Aquí hay alguien Si se viene para acá Sería súper genial Uf Vamos, vamos, vamos Se cayó Se cayó Se cayó Se cayó Cayó Casi que muerto Cayó casi que muerto Ok Déjame ver aquí Déjame ver aquí abajo Porque yo no tengo más camper Y si alguien me campea Como te digo Ese Zeus Está pegando muchísimo Oh, estoy listo O sea, ya no podía hacer más nada ¿No? No podía hacer más nada Gente ahí O sea, estaba ya listo Voy a esconderme bien Voy a esconderme bien aquí, bro Creo que si no Arriesgamos este Leo Que es el más fuerte Que aguantaba como Cuatro o cinco golpes Ese Zeus Porque es un Fury Zeus, bro O sea, te mete tres pepinazos No sé si me explico Son tres Zeus a la vez No es una Vamos a ver si podemos Darle Uf, no Es que viene con todo, bro El del Zeus viene con todo Mira 600 metros Déjame ver si puedo Hacerles algo A estos manes Déjame ver No, no llego No llego A los 500 Estoy ahí Pero no llego Ok Ah, loco Necesitaríamos otro Galahad Pero mi equipo No tiene más Galahad ¿No? Voy a darle a este Voy a darle a este Voy a arriesgar esto Y voy a darle a este Ese va a ser mi Ese va a ser mi Ah, vamos Mátalo, mátalo, mátalo Eso, bro Eso Así es que es Ahora voy a intentar esconderme Voy a intentar esconderme Porque tuve que sacrificarlo Si no, todos los robots Iban a ser destruidos Bueno, vámonos con este Así se jugaba antes Gente, te tocaba sacrificar algo Para que tu equipo pudiese ir Mira, iba un Galahad Yo lo voy a apoyar Si llego, ¿no? Ok Si llego, ¿no? Uy, bro Quítate Oh Voy, 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 voy Ay, esto no es un Galahad, bro Esto es una vaina ¿Cómo se llama? Ah, pensé que era un Galahad Dije yo Y voy con el Scooter Pero si no podemos Está como difícil, ¿no? Ok Yo creo que no voy a poder, bro Este tipo me va a matar Si me lanzo, me va a matar, ¿sí? Este más me va a matar Oh, loco Estamos jodidos por el alcance Claro, es que es un mapa camper Y obviamente que No podemos hacer mucho Vamos a darle a este Leo Que se regaló aquí Eso es lo que no quiero yo hacer Pues, regalarme, pues Uff Allá hay uno con Trident, bro Mira como me bajó la vida Esos Trident No mames, loco Necesito un camper, la juro No pensé en el impacto Del campeón En un mapa así, ¿no? Vamos a ver Vamos, bros Ayúden Vamos Somos más Somos más Si podemos Uff Ah Ese trebuchazo Me bajó Me bajó la vida muchísimo, bro Vamos 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 Yo te elimino No jodas Vamos 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 Lánzate, bro Usted tiene la metralleta Sala, que somos tres Que no me da a mí Que no me da a mí, bro No me deja a mí, bro Hay alguien que se mató Bro, ¿cómo te mataste? Oh Vamos a ver Allá, allá Un golpe, un golpe Yo sé que no llego Pero estoy disparando igual Todas las Las municiones, bro Porque Estamos juntos Y un solo disparo Nos van a joder Déjame ver si le puedo a este A ver Esa que le mira No, bro Estuvo bien Me queda dos mil de vida Pero no podemos utilizar Las naves, por cierto No les quedo engañar No puedo utilizar las naves Ok ¿Esto qué es? Eso sí tiene pinta De ser como un Galaha ¿Verdad? Me gustaría robarme Me gustaría robarme La Me gustaría robarme Uff Loco Pensé que iba a ser mutuo Pero no Ahora voy a utilizar esto A ver si tengo oportunidad De hacer lo que les dije ¿No? Voy a ver Si no puedo Te he hecho un cuento ¿No? Nos matan Así Así Voy a tratar de darle Uff Sí hice daño Pero no le bajé Ni de la vida, bro No, bro A ver No, no, no Déjame ver ¿Qué tanto daño Baja esta vaina? Sí baja Pero no baja nada, bro Voy a tener que suicidar Porque no pensé Que esto fuese tan malo No, no Esto no sirve, bro No hago mucho daño Bueno Voy a tener que cambiarme El arma Claro Porque es un leo Que me maten Que me maten Porque ya no tengo Nada que hacer Déjame ver No, bro Aquí que me maten Ya estoy listo ¿No? Que me mate este Porque no tengo Capacidad de daño Eso fue una mala lección Que hice, bro Vámonos con el bebé Este de Griffin Creo que la próxima Me voy a poner otro Griffin Y una vaina así Más chida ¿No? Porque si no Uf, loco Ya va Este man Puso el escudo Puso el escudo No, no, no Este me va a matar En el próximo disparo No tengo como Defenderme De los flancos Esta la perdimos, bro Estuvo bien Pero no tengo camper En esto de robot viejo Si no tienes camper Clácata Te la aclaran Me hace falta Colocarme como Unas geckos O una vaina así Me aqué 1, 2, 3, 4 Otra vez Estuvo bien Pero no pude ir por balizas Casi Lamentablemente ¿No?